Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Mi nombre es Flavia Freidenberg, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A raíz de que estuvimos aquí hace un par de semanas y estuvimos conversando con las diferentes militantes y miembros de los partidos y miembros del Instituto aquí en Oaxaca, consideramos a partir de esas conversaciones que sería interesante poder venir aquí a trabajar con toda esta comunidad respecto a una obligación que tienen los partidos políticos mexicanos, ya sea a nivel federal como también a nivel estatal y local de proveer recursos para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Entonces creíamos que era interesante escuchar a las miembras y miembros de la comunidad sobre sus experiencias con este porcentaje de dinero público etiquetado con perspectiva de género que están obligados los partidos políticos a utilizar, ya sea en la formación, en la capacitación, en la investigación del liderazgo político de las mujeres. Bueno, en las últimas décadas hemos hecho esfuerzos significativos en México para no solo empoderar a las mujeres, eso lleva muchas décadas, sino también para generar condiciones óptimas para que puedan participar al interior de las organizaciones de partidos, pero también presentarse como candidatas y luego ejercer un cargo público, no solo la participación, sino también la representación. Mi premisa es que en México las mujeres participaban, en general las bases de los partidos y la militancia de los partidos son mujeres, pero tenían techos significativos al momento de querer acceder a un cargo de representación. Entonces bien participaban, pero no representaban. Entonces creo que en las últimas décadas, obligados los partidos políticos a través de la ley, obligados los partidos políticos a través de las sentencias, obligados los partidos políticos por el monitoreo de los movimientos sociales de mujeres fundamentalmente, y obligados los partidos políticos por las instituciones electorales administrativas, han tenido que poner mujeres en las candidaturas. Y esto ha mejorado las condiciones de acceso de las mujeres a los cargos de representación popular, fundamentalmente a nivel federal. Pero aún tenemos brechas importantes y tenemos que hacer esfuerzos significativos para mejorar estas condiciones a nivel subnacional, es decir, a nivel estatal y a nivel local. México ha creado esta, como siempre le digo a mis estudiantes, en México llegamos un poquito más tarde a los procesos políticos, pero cuando llegamos les enseñamos a los demás cómo debíamos haberlo hecho. Entonces pasó eso con la transición, pasó eso con la liberalización del sistema político, pasó eso con la democratización y pasó eso con el tema de la representación y la participación política de las mujeres. Los otros países tienen fórmulas distintas sobre cómo asignar recurso público, y en el caso mexicano, este porcentaje de dinero público que se le entrega a los partidos, que está etiquetado con perspectiva de género, por lo menos desde mi opinión, todavía tenemos mucho por hacer para mejorar en qué se destina, cómo se articula, cómo se implementa. Los partidos son reacios a gastarlo, son reacios a gastarlos en el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, y también son reacios a generar fórmulas innovadoras de qué hacer con este recurso. Es decir, tienen el dinero, muchas veces en la opacidad, muchas veces muchas mujeres candidatas dicen, yo sé que había un dinero para mi campaña, cuando presentaron un informe dijeron que habían gastado tanto dinero en mi campaña, pero yo nunca vi el recurso. Entonces, bueno, lo que se trata es de hacer pedagogía, de que pensemos entre todos en qué se puede gastar, cómo se puede gastar y cómo se puede hacer más óptimo ese uso para, en verdad, fortalecer el liderazgo de las mujeres. Yo soy de las que creo que la capacitación no es solo para las mujeres, es decir, no solo creo que hay que capacitar a las mujeres cuando son candidatas, sino también hay que capacitar a los hombres. Pero, por lo menos en lo que a mí me toca, yo estoy interesada en mejorar el acceso y la manera en que las mujeres acceden a ese recurso. Yo parto de la premisa de que no hay democracia sin mujeres. Y cada vez me convenzo más que ser mujer no significa tener perspectiva de género, ni ser mujer significa que tú luches por los derechos de las mujeres. Puede haber muchos hombres, y los hay, que luchen por los derechos de las mujeres, sin ser mujeres. O sea que esto no es una cosa solo de mujeres, esto es una cosa de hombres y de mujeres. Así como a la democracia mexicana le hace muy bien tener hombres preparados, capacitados y especializados en los temas de la cosa pública, porque eso construye ciudadanía, también creo que tener mujeres capacitadas, formadas y conocedoras de la cosa pública, le enriquece significativamente a las instituciones democráticas y a la sociedad en su conjunto. Es decir, en general, soy de las que creo que el mérito, el conocimiento, contribuye a tener mejores decisiones. Y por lo que a mí me toca, lo que yo quiero es que haya mujeres más capacitadas, si esto es un proceso de aprendizaje, todos estamos aprendiendo todo el tiempo, nadie sabe todo, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar son las maneras, la fórmula, los mecanismos que nos ayuden a mejorar el uso del recurso público, que en el fondo es un recurso que previene del dinero de la ciudadanía, con lo cual hay como un doble desafío, ¿no? De hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y que haya efectos directos sobre, en este caso, los políticos y las políticas que representan a esa ciudadanía. Yo creo que hay que mirar hacia los ejercicios de socialización política, es decir, cómo estamos formando a nuestros niños, a nuestras niñas, cómo estamos formando a nuestros jóvenes. Creo que toda sociedad tiene que replantearse el modo en que estamos formando en valores democráticos y qué significa la democracia. Creo que lo mejor que podemos hacer es, por un lado, replantear, repensar las fórmulas, la manera en que estamos educando a las próximas generaciones en un contexto de democracia paritaria. Para eso significa, puff, un ejercicio muy intenso y de mucho esfuerzo, porque la mayoría de nosotros no fue formado, no fue educado en una idea de democracia paritaria. La mayoría de nosotros fue formado en otra visión, como sociedades excluyentes. Entonces, creo que sería muy importante que revisáramos los planes de estudio, que revisáramos los ejercicios de ciudadanización, que revisáramos la manera en que ejercemos la democracia. Para los más mayores, como yo, esto es un ejercicio constante, es una decisión individual. Yo siempre pienso, ¿qué es lo que hago yo todos los días para trabajar por una democracia paritaria? Y estoy inventando cosas todo el tiempo, porque el tiempo se me agota y entonces hay mucho por hacer. Entonces, yo lo que les sugeriría a la gente es que piensen, ¿qué hago yo todos los días para vivir en una sociedad más igualitaria, en donde haya una democracia más sustantiva? No esperar que los políticos tomen esta decisión. Esto es algo de todos y todas. Y la sociedad oaxaqueña tiene que, en mi antigua tierra se le llamaba tomar el toro por las astas. No sé si aquí se entiende esta expresión. Tomar el toro por las astas y asumir que hay que construir la democracia día a día y que es algo de cada uno de nosotros.